...con el primer muy poder alzantes invitados a esta posta. ¡Alzantes de Fresno, Río Judo! ¡Alzantes de Fresno! ¡Alzantes de Fresno! Esperemos que sea por muchos años más. Así que vamos a dar la bienvenida a don Francisco Belán. Es un poco tímido, nos ha dicho. Me gusta que le llame el Paco. Buenas noches. Una tímida, estamos en familia, así que eso lo podemos dejar a lado. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es su labor principal de este grupo? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, pues esta danza se dedica a... A la de una persona, se la lleva a la danza, hasta la mitad y allá se termina. Creo que es muy interesante las paradas que hacen en esas lanzas. Se hacen una parada, pero nada más. ¿Qué me parece a usted llevar 40 años aquí, con estos jóvenes y con otros mozos? 40 o 45 años. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? ¿No sirve bien igual? Sí, sí. Sigo lo mismo, ¿eh? Y que siga muchos años. Si usted me tiene que decir un baile con el que darse, ¿cuál es para usted el más bonito, el más interesante? El más bonito es la venia, casi la velada. Bueno, hoy vamos a ver la danza, la venia, que es el segundo baile. Las ovejitas, la trim, trum, la palabra, la trim, nunca, es que este la es la palabra. La triuntla, es la palabra. La triuntla, es la palabra. Y la poeta. Pues si le parece, vamos a disfrutar todos juntos aquí en este teatro. de Los Anzales, de Fresno, de Río Tirol. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.